Hola chamacos, hola chamacas, yo soy Debbie y esto es Miss Debbie Enseñar. En esta ocasión quiero comentarles, quiero compartir con todos ustedes un tema bien importante y de actualidad, que es lo que viene siendo, lo que se viene llamando el regreso a clases. Es muy importante estar bien consciente de este regreso a clases, porque ya no es un regreso a clases como el que teníamos antes. Pero eso no es lo importante, antes era muy bonito todo eso, pero ahora tenemos que tener esta conciencia del regreso a clases de manera, en algunas partes lo llaman de manera híbrida. Sí amigo, amiga, la manera híbrida es de que unos van a clase presencial y otros siguen tomando clase en línea. ¿Cómo le vamos a hacer los maestros? ¿Quién pinche sabe? ¿Quién pinche sabe? Porque, a ver, a ti el que está en el salón o te pones una cámara acá, ¿o cómo chingados le vamos a hacer los maestros? Porque, qué híbrido, qué híbrido. O sea, si quieres ven, si no quieres, no vengan, tomen la cámara. A ver, a ver, ahora uno va a tener que preparar doble su clase. A ver, la manera virtual y la manera presencial, no obstante que uno tiene que hacer sus pinches planeaciones anuales. Fíjate, fíjate, planeación anual, semestral, en caso de que seas por cien meses, y bimestral, en caso de primaria. Pero ahora resulta que hay personas que dicen, ¡Ay, ando tu planeación diaria! ¡Hijos de su pinche man! ¡Váyanse a planear diario su chingada madre! ¡Oigan, cálmense, por favor, cálmense! O sea, a ver, a ver, a ver, las de Presco, ¿qué van a hacer en su planeación? A ver, planeación diaria. Ahora, hoy, no, dije diaria, diaria, no dije diaria, no, dije diaria, preescolar, planeación diaria. ¿Qué van a poner? Le voy a enseñar la A un día, la B un día, pero ¿cómo? ¿Y cómo la B? ¿Cómo se te ocurre que la B? Primero son las vocales, A, E, I, O, U, no es lo que quieras, no es lo que quieras. Ahora, ahora, vas a mandar a tu hijo, vas a mandar a tu hijo, edúcalo, edúcalo, edúcalo en la sanidad, en la sanidad que se ocupa, ¿por qué? Porque yo no quiero que mis alumnos, ¡ay, mire qué bonito cubrebocas tienes, te lo cambio! ¡Ay, no! ¡Eso no puede ser! ¡Contagiado! ¡Ay, no! Educa a tu hijo, dile que no intercambie el piche cubrebocas, porque antes se cambiaban hasta los que, bueno, eso no se lo cambiaban, pero luego, yo veía cómo se iban uno con un zapato de uno y uno con el otro zapato del otro, ¡Era un piche de madre horrible! Y luego van a traer, ¿qué? Sus moquitos ahí, pero no se los puede uno limpiar, porque traen sus cubrebocas, bien húmedo el cubrebocas, que suelen traer ya de puro moco, que se les sale, y que no se sabe limpiar, y uno ya no les puede limpiar, porque ahora no los toques, ahora estás a metro y medio del alumno, ¡Cómo le pinches enseñas así! Habíamos, a ver, habíamos maestras que les agarramos su manita para, mira, círculo, 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 porque luego el niño está así, estás, no sabe, no sabe, y la maestra le agarra la mano, ahora no, ahora no se puede, y más, una que es maestra de preescola, imagínate, imagínate, el niño llora, llora y llora, te hacen manitas así de que lo abraces y más que diga, ¡No! ¡No, no me agarres, no me agarres! ¡No! ¡No, pinches! ¡No me agarres! ¿Qué? ¿Qué no ves? Que el metro y medio que nos dijo la directora, pinche chamaco, latoso, ¡sácate para allá! Es que, es que eso de mí, ¡no te puedo sobar! ¡No te puedo sobar! ¡Uy, pero es que es Luis Alecán! ¡No puedo! ¡No, hazte para allá! Y uno no lo puede, no lo puede ni tocar ni nada. A ver, señora, una cosa sí le voy a decir, una, una cosa sí le voy a decir, señora, señor, lo que sea. Si usted no quiere mandar a sus hijos a la escuela, ¡no los mande! ¡No los mande! Pero tampoco, empiece con su show de, vámonos a la playa, vámonos al parque, vámonos al recorcho a Liz. ¡No! ¡No! Porque si la cosa es cuidar a sus niños, pues no lo tiene que sacar a ningún pinche helado. Y aparte, si los va a cuidar, usted tampoco se salga de pinches pedras con sus amigas. ¿Eh? Porque es lo pinche mismo, llevarlo al parque, llevarlo con la maestra que también se emborracha, pero tú te vas a emborrachar con tu pinche amiga que quién sabe qué, te beso de tres. Y luego llegas a dar un beso a la frente a tu hijo para que duerma bonito. ¡No manches! ¡No la chiquen! Si no vas a dejar a tus niños ir a la escuela, tampoco te... ¡No estés haciendo pinches pendejados! ¡Ya, por favor! Por eso quiero decirles, por eso quiero decirles, que tienen que ser muy conscientes de qué van a hacer. Si regresan a sus pequeñitos, pues enseñenles las reglas de sanidad. De sanidad. Y si no, tú tampoco estés saliendo de peda y de juerga. El tema es, cuídate mucho, cuídate mucho. Lávate tus manitas y toda la cosa. Disfruta, pero sé consciente y sé coherente. Híjole, a ver... ¡Su cubrebocas, mis! ¿Qué tiene mi cubrebocas? Lo trae. ¡Sí lo traigo, sí lo...! No, 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 no. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Hasta aquí. Esto, yo... No, esto no. Esto, esto. Yo soy Debbie. Y esto fue mi Sebi Enseña. ¿La molesto con su cubrebocas? ¡Ay, me molestas con tu pinche! ¡Ay, ya cállate, por favor! ¡Siempre lo pinche!